Hay cañones de artillería y aunque pongan en tu puerta cañones de artillería y tengo que pasar por ellas y aunque eme cueste la vía y tengo que pasar por ellas y aunque eme cueste la vía Ay, creo que no nace de mar Hay más desgracia que yo Ay, creo que no nace de mar Ay, yo me encuentro en un camino Ay, con dos veras iguales Y una tórtola canta y en un almendro Y en su cante decía ¡Viva mi dueño! Hola, hola Y en la cuesta Zapatero Salvao, nació mi parejo de Pedro Río Molinero Salvao, nació mi parejo Pedro Río Vargas Molinero Creo que no sufre nadie Ni ha tenido más motivos Creo que no sufre nadie Que dejando vendía su casa Se convierte en emigrante Y una tropa se baja del malagueño A coger la tarea que tira el cuello ¡Vale! 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 Vaya la puerta de un cormao A dos hombres se peleaban Vaya la puerta de un cormao A como fiera se mataba Ay, por un querer desgraciado A como fiera se mataba Ay, por un querer desgraciado Rosario Ladere Rosario Ladere Por la causante de aquello Que la perdone a un bebé Canta Rosario Borrater no cree Quiere veneno para el hombre A como fiera se mataba Quiere veneno para la universidad Riquider el buen Canta Rosario Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!